La soledad es mala consejera, canta conmigo y olvida tu pena Yo te lo digo cantando, cantando del corazón Si este mal dura cien años, tampoco lo aguanto yo como que no La soledad es mala consejera, canta conmigo y olvida tu pena Para seguir cantando, poder seguir barachando Vamos a quedarnos bien quénticos, como una foto aguántalo Canta y olvida tu dolor Oye que canta mi hermano, canta Gonzalo te la puso caliente y la clave es del corazón Canta y olvida tu dolor Yo me meto en la caliente pero siempre está presente el corazón La soledad es mala consejera Yo me meto en la caliente pero siempre está presente el corazón